¿Te compones? Sí. También, claro. Sí, tengo composiciones para... Ajá. Es necesario, ¿no es cierto? Sí, sí, bastante. Yo compongo de bastantes años atrás. ¿Siempre salsa o también en otros géneros? En realidad lo compongo para cualquier género. Ajá. El género que se acomode a la música. Ajá. Lo coge. ¿Y qué cosa es lo que te provoca, motiva, entusiasma para componer? Veo mucho novelas. Veo mucho novelas para poder crear... ¿Novelas, de verdad? O leo novelas, veo novelas, como para poder crear... ¿Telenovelas? No, no. Novelas, novelas. Claro. Para poder crear y para poder entrar en un mundo para poder hacer mis canciones. Por ejemplo... ¿Por qué fuiste mala conmigo? ¿Por qué fuiste dura conmigo? Si tú me diste, tú me rechazas. Siento mi vida con mucho dolor. Hay un vacío en mi corazón. Cuando comienzo a hablarte de amor, te paras y te vas. Pienso en ti. Yo pienso. Más sin embargo, te amo. Eso se trata... Ajá. Estaba viendo una novela... Que se trataba que el hombre engañó a la chica y la chica lo vio. Pero el hombre realmente estaba enamorado de la chica, pero ya la había fregado. Ajá. Y el pata ya quiso reponer su relación, pero ya... Ya fue. Ya fue. Claro. Y ahí salió la canción. Y de ahí se acase compone. ¡Gracias!